Fundamentalmente agradecer este cambio y decir que es correcta la palabra pueblos indígenas. Sé que hay quien cree que la palabra pueblos indígenas es un tema peyorativo y deciden utilizar pueblos originarios. Pueblos originarios y pueblos indígenas son lo mismo. Pueblo indígena significa aquel que es originario. Y también, si usamos la palabra pueblos originarios, estaríamos dejando aquellos pueblos que emigraron a México, como los quiliguas, los jicapú, que son posteriores a la conquista, y todos aquellos pueblos de Guatemala que huyeron de la guerra. Entonces, yo agradecer que esta comisión deje de llamarse de asuntos indígenas y que se llame de pueblos indígenas. Y decirles a todos que la palabra pueblos indígenas es muy clara en todos los tratados internacionales, en la Declaración Universal de las Naciones Unidas, porque nos han reclamado muchísimo de que por qué no le llamamos comisión de pueblos originarios. Entonces, tiene una lógica totalmente jurídica. Entonces, creo que con este cambio, pues, dejamos armonizado el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, la Comisión de Pueblos Indígenas en la Cámara de Diputados, y ahora la Comisión de Pueblos Indígenas en la Cámara de Senadores. Entonces, yo les quiero agradecer que voten de manera favorable con este dictamen, porque va a quedar armonizada todo el tema de los pueblos indígenas en nuestro país. Muchas gracias.